A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel que fue mi juguete y mi perro de pibe y toda la infancia la corrí con él que anduvimos juntos a torro y milonga, desvero y bohemia, cigarro y café y a veces rodamos maniao por el suelo y nos levantamos con la misma fe mi bandoneón y yo crecimos juntos, emparentados tal vez por la pobreza muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza yo le hablo de hombre a fuese mano a mano lo mismo que si hablara con la vieja y cuando él me responde se me antoja que Buenos Aires mismo me contesta si hermano como siempre con vos hasta que muera si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre las venas y esta de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo mi bandoneón y yo yo le hablo de hombre a fuese mano a mano lo mismo que si hablara con la vieja y cuando él me responde se me antoja que Buenos Aires mismo me contesta si hermano como siempre con vos con vos hasta que muera si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre las venas y esta de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo mi bandoneón y yo